Bueno, 7.48, bien digo, 7.48 de la mañana, vamos a hablar de lo que está pasando en el ámbito abogadil. Abogadil es el término que se utiliza, ¿no? Yo lo aprendí con el tiempo, no sabía que se decía de esa forma. Que queda bien, ¿no? Abogadil, suena lindo. Se van a estar llevando a cabo elecciones, elecciones del día 10 de diciembre de renovación de autoridades del Colegio de Abogados de Rosario, el Colabro, según su abreviatura. Para el caso vamos a dialogar con Lucas Galdiano, que es candidato a presidente del colegio por una de las listas. Se presentan dos, él es candidato por una de ellas. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. Hola, Antonio, buen día. ¿Cómo te va? Abogadil o forense también se le suele decir. Abogadil se entiende un poco más. Ah, bien. Forense a mí me... Sí, es verdad, no por la caja forense. Yo cuando digo forense, cuando escucho forense ya pienso en óbitos o exisos, entonces ya como que me da miedo digo abogadil. Sí, sí, entonces dejemos abogadil. Dejemos, claro. Sí, sí, dejemos... Bueno, a ver, estas elecciones, insertándonos en tiempo y espacio, se dan en un momento muy particular, donde hoy por hoy la justicia está siendo cuestionada de un tiempo a esta parte, hay dos fiscales condenados por participar de una red de juego clandestino, cada vez hay más asesinatos, los abogados penalistas tienen obviamente que defender a personas en conflicto con la ley, pero también atender a víctimas. Bueno, estas elecciones se dan en un momento muy particular. Y sí, desde ya es un momento muy particular de la sociedad. En ese aspecto la abogacía, siempre lo decimos los abogados o los que participamos de la representación de abogados, que los abogados solemos ser los... el primer resorte, el primer colchón, la primera oficina en la que impactan los conflictos sociales, porque somos precisamente los encargados y que tenemos el privilegio de llevar estas cuestiones a la justicia y de representar a la ciudadanía ante el poder judicial específicamente. Hoy ningún ciudadano se puede presentar ante la ley sin el patrocinio de un abogado y eso nos coloca muy muy cerca de la totalidad de los conflictos. Específicamente el fuero penal, sí, está saturado, lo dicen los colegas, tiene muchísimas dificultades que le son propias. Y bueno, en lo que refiere a la persecución concretamente, si bien es tarea de los fiscales, los abogados estamos muy cerca, tanto del problema como, en su caso, no tanto por una cuestión funcional o de potestad, pero siempre que las soluciones se busquen teniendo sentada en la mesa de soluciones a la abogacía organizada, solemos poder dinamizar o dar nuestro aporte sobre cuáles son las mejores perspectivas para avanzar, sobre todo en el dinamismo de los procesos, la rapidez, los colegas muchas veces, siempre hablando de la defensa, ¿no es cierto? Se quejan por los largos plazos que hay en las audiencias, audiencias imputativas, el mismo criterio de oportunidad, muchas veces los abogados defensores, algunos, bueno, por supuesto, tienen clientes muy resonantes, pero otros no tantos, son solamente imputados de algunos delitos menores y se quejan que, bueno, que la justicia muchas veces tiene mucho peso para con algunos, lo que podemos llamar, o para sintetizarlo, a lo que me quiero expresar, algunos perejiles, y en otros casos tiene menos énfasis. Y me decía un abogado días pasados, irónicamente, que se dedica a la parte de derecho laboral, ¿no?, arreté ese tipo de cuestiones, me decía, yo quisiera ser penalista en estos momentos, ¿por qué? Dice, porque son más rápidos los trámites, ¿no?, porque ahí está en juego la libertad del ser humano, del individuo, que es lo más apreciado, en cambio, lo otro es como que funciona muy lento, funciona lenta hoy la justicia, principalmente para casos de familia, de derecho de familia, de derecho laboral, ¿funciona lenta hoy la justicia? ¿Está funcionando lenta en Santa Fe, en Rosario? Y mire, Antonio, la justicia desde que yo me gradué hace unos 20 años era lenta y sigue siendo lenta. Por supuesto, siempre se ha trabajado en pos de una agenda de hacer más célebres los procesos, más dinámicos. Hoy en día existen herramientas para dinamizar. También lo que ocurre es que muchas veces las herramientas tecnológicas, o todas las innovaciones que se introducen generan, sobre todo de parte de los abogados, una necesidad, y sobre todo también de parte del propio Poder Judicial, una necesidad de adaptarse y comprender de qué se trata. La provincia de Santa Fe se debe de un debate sobre la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, el propio Código Procesal Laboral, y se introdujo una reforma que no está en funcionamiento en la actualidad. Es decir, se reforma el código, se implementa un sistema, se lo idea, y en la práctica no se lo pone en marcha, vaya uno a saber exactamente por qué, si es porque no tienen los recursos, porque ha habido llamados a concurso, pero los concursos después fracasan. Evidentemente, abordar la temática de la celeridad de los procesos y encontrar soluciones definitivas, o por lo menos camino hacia soluciones más estables, requiere de grandes diálogos y grandes consensos. Lo que yo percibo, y que percibe por ahí la lista que encabezo, y las agrupaciones que me acompañan, es que ese canal de diálogo se ha roto. La actual conducción del Colegio de Abogados implosionó todos los puentes. Los puentes de diálogo que muchas veces nos llevan a dinamizar la posibilidad de obtener soluciones. Si tuvieras que definir o calificar la gestión en Zinc, hasta ahora que tuvo que atravesar también el trance de la pandemia, ¿cómo la calificaría? ¿Buena, mala, regular, de Carlos en Zinc? Me faltó malísima, pero me quedo con mala, porque la gestión, a mi entender, ni siquiera fue una gestión. Y le aseguro que yo pongo en la balanza todas las consideraciones que pueda uno tener a un dirigente que tuvo que hacer frente a una pandemia. A pesar de la pandemia, la gestión fue mala. Es más, yo diría que al revés. Hoy el esfuerzo que puso el Foro Unido fue enorme, pero estuvo mal direccionado. Evidentemente no han estado capacitados ni a la altura de las circunstancias. A ver, el Colegio de Abogados, como institución intermedia, no tiene potestad para obtener soluciones por sí mismo. Nosotros no podemos decidir sobre la justicia. Podemos interactuar con los poderes para tratar de que ellos entiendan las soluciones que nosotros proponemos y llevarlas adelante. Esto está muy lejos de lo que hizo la gestión actual. Implosionó los puentes y fracasó en la búsqueda de soluciones. El Colegio en dos años no nos trajo ninguna solución. Y ni siquiera una solución, no nos trajo una agenda que nos permite identificar que esa solución viene en camino. Porque muchas veces uno dice, bueno, está bien, por ejemplo, la celeridad en los procesos. Son un tema que hay veces que es genérico, es una manifestación, una expresión de voluntad. Ahora, así como es una expresión de voluntad, uno tiene que decir, bueno, pero la agenda nuestra, en pos de obtener este objetivo, es este. Estamos trabajando sobre este y este frente. Estamos dialogando con este y otro interactor. Estamos hablando con estos organismos. Tenemos estas propuestas. Eso no existe. Cuando eso no existe, pasa lo que ocurre hoy. El abogado no se siente respaldado ni identificado por su colegio. Usted bien lo dijo y lo conversábamos. El primer colchón son los abogados. El primer resorte que tiene la sociedad es la abogacía organizada. Y cuando los abogados, de repente, sufrimos destratos constantes, innecesarios, desgastantes por parte de los organismos. En la relación individual, al colega le resulta muy difícil sobreponerse o determinar un factor que le permita mejorar esa relación. Necesita necesariamente el respaldo institucional. Y yo le aseguro que hoy ese respaldo no está. La propuesta nuestra es devolverle a los abogados ese respaldo en la gestión diaria de su trabajo. Claro. Te acompaña Valeria Arguello como vicepresidenta. Sergio Chitarroni, secretario. Natalia Lancivia, tesorea. Comentanos más sobre consenso gremial. ¿Qué es consenso gremial? Consenso gremial es una idea, es un proyecto político que integra fuerzas con interés gremial. Hace un par de años atrás había nada más que dos o tres agrupaciones gremiales. Hoy hay muchas más. Y la idea del consenso fue precisamente encontrar una fórmula de diálogo entre todos los núcleos de interés y las agrupaciones de forma tal de tratar de entendernos y crear una agenda común vinculada con la actividad profesional. No fue sin esfuerzo que se logró el armado que hoy representan todos los colegas que me acompañan. Casi todos han tenido que renunciar a las expectativas políticas en poder integrar a fuerzas afines. Y ese es un logro que puedo decirle orgullosamente que se ha logrado. Y es un logro que está más vinculado con la gestión que con identificar un interés de participación individual. Y eso es consenso. Es discutir las cosas que son necesarias y cuando no nos ponemos de acuerdo no salir con bravuconada como representante que tenemos hoy en el Colegio de Abogados sino definitivo buscar puntos de encuentro y que el diálogo se encauce. Porque la sociedad también tiene que recibir de parte de los abogados nuestra capacidad y aptitud para el diálogo. Y lamentablemente hoy no la tenemos. Nosotros encontramos la fórmula, sin ser gestión, de buscar canales de muchísimas soluciones. Mire, a lo mejor ustedes no están al tanto pero hay una oficina de procesos sucesorios que es la que canaliza la totalidad de los trámites gran parte de los trámites no contenciosos de sucesiones y declaratorias de herederos que realmente es una oficina que está en crisis porque no está cumpliendo con sus objetivos. Ahora, así como está en crisis, nosotros sin ser gestión hemos abordado un montón de problemáticas propias de la oficina. Nos hemos reunido con la Corte, con la Cámara. Estamos en proceso de seguir haciéndolo. Imagínense cuando seamos gestión. Muchas veces los organismos necesitan que la abogacía les traslade un mensaje. Mire, necesitamos que esto funcione de esta forma y creemos respetuosamente que esto debe ser de esta manera y siempre con mucha firmeza. La institución, colegio de abogados, la firmeza la tiene que tener en el posicionamiento político, no en la forma de expresión. Cuando uno grita mucho, inmediatamente se retrae el interlocutor y el diálogo se termina. Es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Queda claro. Finalmente, cortito, se nos acaba el tiempo, pero se vota el 10. ¿De qué hora hasta qué hora se puede votar? Se vota de 8 a 13 en tribunales de Rosario, en tribunales de San Lorenzo, en tribunales de Cañada, en Villa Constitución y en Casilda. Los requisitos para votar, por supuesto, ser abogado matriculado y tener la matrícula abonada y paga hasta el segundo trimestre de este año, es decir, hasta junio, los colegas que por algún motivo no pudieron tener cancelada la matrícula antes del día de la elección, no hay problema porque el colegio siempre habilita mecanismos de pago donde se le entrega un ticket al colega que se lo permite y lo habilita para votar. Así que yo los invito a los colegas a realmente participar de esta elección. Sé que no es fácil, hoy el tribunal no está tan concurrido como antes, pero evidentemente nosotros identificamos que en estos dos años el colegio no ha solucionado nada y hoy no envía ninguna señal. El foro unido que se presenta en la lista opuesta a la nuestra no envía ninguna señal de que eso se vaya a modificar. Si nosotros no pudieron hacer nada en dos años, no veo por qué lo harían en dos años más. Muchas gracias por el contacto, Lucas. Gracias Antonio, buen día. Adiós.